¿Cómo estamos con el Mario de Juan Gabriel Castro? Muchachos, la manera que no dejaron de pelear, llegaron hasta el final, nos mantuvieron un poco apagados, pero al final el equipo se fajó, siguió peleando los turnos y regresamos para ganar el juego. Un equipo de los Toros de Tijuana el día de hoy que principalmente en ese noveno capítulo salió muy agresivo y con la oportunidad de tomar mejores turnos, lo que no había hecho prácticamente en todo lo que fue la parte final del encuentro. Bueno, Javier Vides tiró un buen juego, nos mantuvo un poco callados, pero creo que este equipo ya lo ha demostrado antes, es la manera de que van inning con inning, con esa mentalidad positiva, con esa mentalidad de que no hay que echar para atrás, hay que seguir para adelante, cualquier cosa puede pasar. El día de hoy creo que fue una prueba bastante grande para nuestro equipo, el realmente saber lo que podemos hacer, no importa el inning que sea, entonces creo que fue una manera muy peculiar y muy buena de regresar y eso nos mantiene a nosotros vivos y con el ánimo por la nueva. Hablando y recapitulando un poco el juego, te jugaste todo al montar a Enray hoy en la loma para tratar de conseguir la victoria el día de hoy, para llegar a un juego 7 había que ganar el 6. Bueno, primero que nada agradecido con él la manera que respondió, el querer pichar y querer la bola el día de hoy, sabíamos que no tenía sus días de descanso normales y pues nos íbamos con nuestro caballo, hablamos con él, gracias a Dios él aceptó y pues empezó y puso la pauta, puso la pauta, sabemos también que su brazo se cansó un poquito, pero eso es lo que importa, eso es lo que uno ve, el corazón de la gente, entonces creo que los muchachos también agradecen eso y lo ven y pues se contagia, todo es parte de este equipo de toros de la manera que hemos estado jugando. Para finalizar hay que hablar mucho de ese noveno capítulo y especialmente de ese toque de bola de José Guadalupe Chávez, posterior la base por bola para Oscar Robles. Sabemos lo importante que son las cosas pequeñas, como un toque de bola, muy importante también el que Chávez se haya aferrado cuando se extrae y haya hecho el trabajo, haya ejecutado ese toque también bastante importante, Oscar ni se diga esa base por bola a la hora cero, también bastante importante, algo que se platicó antes del juego, desde que no dejaran de pelear hasta el final, entonces creo que fue lo que hicieron y pues se dan cuenta de que cuando uno pelea hasta el final las cosas pueden salir positivas. No mucho tiempo para dormir porque hay que planear quién es el hombre que tiene que lanzar mañana. Bueno, ahorita le pregunté a Enra si quería lanzar otra vez y me dijo que sí, con puro un aquebol, vamos a analizar eso, tenemos tal vez mucha probabilidad de que Walter sea el indicado para el día de mañana. Muchísimas gracias por tu tiempo Juan Gabriel Castro. Gracias a ustedes.